Sí, según me dijeron que está igual que Semana Santa, solo que le falta la tercera parte de la población. Sí, bueno, es claro. Ahí va Santos, señores. Santos, Santos. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¡Una vuelta! ¡Santos! 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 ¡Wow! El jurado. ¿Ves por allá qué coño es? ¿Ves? Lo más bueno es esto, hermano. Sí, que rata. Eso que no lo ve a madre.